Salve escumadre, esto es un tema para todos ustedes, salve escumadre con algo de banda para que todas las razas sigan bailando en esta bonita noche, dice ¡Suscríbete al canal! 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 Recordando al Marte Reyes, el rey de la chilena Eso sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!